27 de diciembre y esta es la información más relevante ocurrida durante las últimas horas Levantan al cantante grupero Roberto Tapia en Buenavista, luego lo dejan libre a decir de su representante La Fiscalía Regional de Justicia no tiene conocimiento ni denuncia sobre estos hechos En la tierra caliente Michoacana, otra vez, narco bloqueos en Buenavista y Apatzingán En Morelia una mujer fallece en hospital tras ser apuñalada por su ex esposo La Procuraduría lo detiene, en Uruapan un hombre es ultimado a balazos Una niña de Cotija fue trasladada en helicóptero, gravemente lesionada a la capital Michoacana Una explosión en Tangancícuaro, dejó dos fallecidos y al menos siete lesionados Un pistolero en Zamora falleció al enfrentarse a balazos con la policía Esta y más información, enseguida en su noticiero Red 113 Muy buenas noches, buenas noches a todos los amigos que siguen la transmisión Les agradecemos el favor de la sintonía, nosotros somos Marcos Morales Conrado Álvarez Y por supuesto, todo un equipo profesional de periodistas que elabora diariamente Para llevarles a ustedes la información más importante que se registra en Michoacán Vaya polémica Marcos con relación a este supuesto atentado que refirió el representante del cantante Grupero Roberto Tapia, estamos hablando de Freddy Pérez Que a través de su cuenta oficial de Instagram dijo que habían sufrido eso Un atentado, así lo llamó en tierras michoacanas Donde se presentaron el día de ayer en la población de Buenavista Tomatlán En el lienzo charro, ya las autoridades estatales dijeron pues que ellos no tienen reporte de nada Ninguna denuncia y exhortaron a que si ocurrió algo pues que se acuda a las instancias competentes Para denunciar los hechos Marcos Es que es lo que sucede en muchos de los casos Conrado Se hacen supuestas denuncias mediante redes sociales Pero esto pues no tiene ninguna validez Inclusive ya este día en una cadena como Telemundo Informaba esta persona que no va a hablar más del tema Hasta que no haya resultados parte de las autoridades Pero no va a haber resultados porque no existe ninguna denuncia presentada de manera formal Ante autoridad alguna Es decir, mediante redes sociales únicamente hago el llamado Pero no tengo la responsabilidad ciudadana de acudir Y en caso de que esto sea cierto Pues poner mi denuncia correspondiente Efectivamente Marcos Y en aquella región también el día de hoy Se registraron narcobloqueos Sin que hubiera muertos ni lesionados Así lo confirmaron contactos policíacos Tanto la policía de Michoacán como el ejército mexicano Se movilizaron a la zona Y desbloquearon las vialidades La autoridad dice que estas acciones Son la respuesta de los grupos criminales Ante los operativos que se mantienen en la región Marcos Efectivamente pues continúa Ya son varios días que se dan este tipo de situaciones En esas mismas zonas Buenavista, Patzingán Y en los mismos puntos San Juan de los Plátanos Y el puente Buenavista Sin embargo Pues es en reacción justamente Estos operativos que se mantienen de forma permanente Si te parece Marcos, iniciamos Adelante Conrado Iniciamos amigos El representante artístico del cantante Grupero Roberto Tapia Freddy Pérez Aseguró a través de su cuenta oficial de Instagram Que sufrieron un atentado En una presentación que tuvieron en Buenavista, Tomatlán Contactos policíacos dieron a conocer Que sujetos fuertemente armados Retuvieron al cantante Grupero Roberto Tapia Luego de un concierto que ofreció En Buenavista, Tomatlán Cabecera del municipio de Buenavista Esto en el lienzo charro Junto con él También fue retenido parte de su equipo de trabajo Pero al final todos fueron liberados Las fuentes aseguraron Que el reporte se recibió Al número de emergencias 911 Y se dijo que fue un levantón Del artista y de su equipo A manos de gente armada La policía y el ejército se movilizaron Sin embargo, después de un rato Roberto Tapia y sus colaboradores Fueron soltados El representante artístico de Tapia Freddy Pérez A través de su cuenta oficial de Instagram Que es Freddy-Pérez Confirmó que habían sufrido Un atentado, dijo Sin dar detalles del evento Él publicó textualmente Gracias a Dios estamos vivos Acabamos de sufrir un atentado en Michoacán Roberto Tapia y su equipo Asimismo, al momento Ninguna persona del equipo de Roberto Tapia Ha dado otra información Sobre lo ocurrido El cantante es de origen México-estadounidense Es intérprete de música norteña O de banda Y ha participado como manager En la Vox Kids México Las autoridades estatales Por su parte Refirieron que no hay denuncia Formal Sobre estos hechos En tanto momento después La publicación de Freddy Pérez Que hizo en Instagram Fue borrada por él mismo En otra información Se registraron Narcobloqueos En los municipios De Buenavista Y de Apatzingán Fueron retirados Por la policía Y el ejército Narcobloqueos Se registraron Este jueves En los accesos A Buenavista Tomatlán Y en San Juan De Los Plátanos En los municipios De Buenavista Y de Apatzingán Respectivamente Los cuales fueron retirados Por la policía Y por el ejército Trascendió que gente Fuertemente armada Interceptó A diversos vehículos De carga Y le ordenó A los conductores Que atravesaran Las unidades Sobre las citadas rúas Sin que por fortuna Hubiera muertos Ni lesionados Las vialidades Estuvieron cerradas Por un rato Sin embargo La situación generó Que se movilizara El personal De seguridad pública Y también De la Secretaría De la Defensa Nacional Entonces Los uniformados Desbloquearon Los caminos Cabe mencionar Que de acuerdo Con lo referido Por mandos policíacos Y castrenses Estas acciones Son realizadas Por los miembros De grupos criminales Ante los operativos Que se mantienen En la región Con el objetivo De capturar A los líderes Delincuenciales Asimismo Una niña Herida Por un proyectil De arma de fuego Fue trasladada De un hospital De los reyes A la ciudad De morelia Esto en una Ambulancia aérea Una niña De tan solo Siete años De edad Quedó lesionada Por una bala Las autoridades No detallaron Las circunstancias En las que la menor Quedó herida Pero a raíz De esta situación Intervino Una ambulancia aérea Del gobierno Del estado Para trasladar A la pequeña De la ciudad De los reyes Donde estaba Internada Al hospital Infantil De morelia Sobre el tema Se supo En la labor Periodística Que la menor Quedó lastimada Por una bala En hechos registrados La madrugada Del veinticinco Del presente mes En la población De Cotija En el municipio Del mismo nombre Instante En que fue canalizada Un osocomio De los reyes Sin embargo Debido a lo delicado Del asunto Intervino Una ambulancia Aérea Del gobierno Del estado Y es por ello Que la menor Fue trasladada A la ciudad De Morelia Para de esta manera Recibiera La atención De los médicos En más información Una mujer Que fue apuñalada Por su ex esposo Murió al ser Hospitalizada El marido El ex marido Fue detenido En una movilización De la Procuraduría General de Justicia Del estado Una mujer Pereció en un hospital De esta ciudad De Morelia Después de ser Apuñalada Presuntamente Por su ex esposo De acuerdo Con la información Brindada Por la policía El supuesto Asesino Fue detenido En una reciente Movilización Del personal De la Procuraduría General De Justicia Del estado En este tenor Se supo Que el acontecimiento Fue el viernes 21 del presente mes En un domicilio De la colonia Mariano Escobedo Localizada En la población De Morelia A donde acudieron Unos paramédicos Que auxiliaron A la víctima Identificada Como Anabel G Misma Que tenía Diversas lesiones De arma Punzo cortante En distintas partes De su humanidad Ella fue canalizada A un osocomio local Donde desafortunadamente Perdió la existencia Los agentes ministeriales Comenzaron a laborar En las pesquisas Y de esta manera Capturaron al marido De la ahora Oxisa Identificado como Exani A De 38 años De edad Quien está señalado De ser el presunto Responsable Del homicidio El cual quedó A disposición De la representación Social Para lo conducente Voces autorizadas Manifestaron Que las primeras Investigaciones Del asunto Arrojan A que el evento Delictivo Fue debido A una situación De índole personal En tanto El expresidente De Morelia Salvador López Orduña Sufrió un accidente En la autopista Siglo 21 Se encuentra Fuera de peligro El expresidente De Morelia Salvador López Orduña Salvó la vida De forma milagrosa Tras sufrir Un accidente Vial en la autopista Siglo 21 Cuando su camioneta Protagonizó un choque Contra un trailer El percance Fue a la altura Del kilómetro 242 De la citada Vialidad En las inmediaciones De la población De Infiernillo En la demarcación De Arteaga Hasta ahí llegaron Los elementos De la Policía Federal De la División De Seguridad Regional Así como los paramédicos De rescate Y salvamento Mismos que atendieron La emergencia López Orduña López Orduña Fue revisado Por los socorristas Y se determinó Que no requería hospitalización Ya que sufrió Golpes leves El exfuncionario De 65 años De edad Se trasladaba En una camioneta Infinity De color blanco La cual acabó Destrozada del frente Y en una cuneta En tanto El vehículo de carga Involucrado En el choque Es uno de la marca Freakliner De color amarillo De la empresa TLE Las autoridades competentes Hicieron los peritajes Respectivos Para determinar Responsabilidades Y en Uruapan Un hombre fue muerto A balazos Un hombre murió Al ser agredido A tiros En el barrio De San Miguel En la ciudad De Uruapan El acontecimiento Fue en la calle Constitución Muy cerca Del mercado De La Charanda A donde se trasladaron Unos paramédicos Que confirmaron El deceso Del ciudadano El cual está En calidad De desconocido Es una persona De entre 25 Y 30 años De edad Vestió un pantalón De mezclilla De color azul Una chamarra negra Una gorra verde Y unos zapatos cafés La unidad especializada En la escena del crimen Indaga el asunto Con el objetivo De esclarecerlo Vámonos a más noticias Con Marcos Morales Gracias Conrado Vámonos hasta Tangancícuaro Porque un grupo De personas Que el día de ayer Iban en peregrinación Sufrió un accidente Con pirotecnia El saldo fatal Es de dos personas Sin vida Y al menos Siete lesionados Dos personas Sin vida Y al menos Siete lesionadas Fue el saldo De un estallido De una camioneta Con pirotecnia En la población De Valle de Guadalupe Situada en esta Demarcación De Tangancícuaro Trascendió Que las víctimas Iban en peregrinación En este tenor Se supo Que las víctimas Salieron de Valle de Guadalupe Hacia la localidad De Francisco J. Mújica En una peregrinación De la Virgen de Guadalupe Todo ocurrió Durante la tarde Del miércoles pasado En la calle Hidalgo Casi esquina con Guerrero En la población Ante citada A donde se movilizó El cuerpo de bomberos Y protección civil municipal Para auxiliar A los lesionados También llegaron Los elementos De la policía Michoacán Y del ejército mexicano Quienes resguardaron La zona Durante el trabajo Reporteril Se supo Que los paramédicos Que se dirigían Al sitio Fueron interceptados A la altura De Gómez Farías Por una camioneta Particular En la que trasladaban A dos personas Gravemente heridas Los socorristas Al intentar brindar Los primeros auxilios A José Luis M Se percataron De que había perecido Debido a las quemaduras De segundo y tercer grado Que presentaba Asimismo Atendieron A Sigifredo M De 60 años de edad El cual fue canalizado Al hospital San José De la ciudad de Zamora Pero más tarde Falleció En la sala de urgencias En tanto Entre los lesionados Están Andrea Z De 32 años de edad Miguel H De 60 Yolanda A De 30 J Jesús M De 47 Yolanda A De 56 Leonardo Z De 54 Y María Z De 53 Los cuales No requirieron Ser llevados A un osocomio La camioneta siniestrada Es una de la marca GMC Tipo pick-up De color rojo Con placas MT 9087A La cual quedó Convertida en chatarra De igual manera Terminaron dañadas Otra camioneta Chevrolet De color guinda Un automóvil De color plata Y 5 domicilios De este hecho Tomó conocimiento Al personal De la Fiscalía Regional de Justicia También comentarles Que en el municipio De Zamora Un ciclista Falleció Durante un accidente Un ciclista Murió al sufrir Una caída En su bicicleta En la colonia El Duero Localizado en la ciudad De Zamora Según los datos Brindados por los paramédicos Que lo atendieron Al respecto Se conoció Que el acontecimiento Fue la noche Del miércoles pasado En la calle Niños Héroes Casi esquina Con mártires Navarrete Allí Llegó el personal De rescate Y salvamento El cual Revisó al ciudadano Y confirmó Que ya había fallecido Al área Se desplazaron Los elementos De seguridad pública Mismos que Mismos que regular La zona En apego A la cadena De custodia Posteriormente La unidad Especializada En la escena Del crimen Realizó Las dirigencias Respectivas Para el levantamiento Del cadáver El finado Fue identificado Por sus seres queridos Como Manuel G De 41 años De edad Quien tenía su domicilio En el asentamiento Ante el referido La carpeta De investigación Fue iniciada Y el cuerpo Trasladado Al servicio Médico forense Para la práctica De los estudios Respectivos En el mismo municipio De Zamora Un pistolero Fue detenido Por la policía Luego de enfrentarse A balazos Con los uniformados Un presunto integrante De un grupo delincuencial Quedó lesionado Al encarar A balazos A los elementos De la policía De Zamora Siendo trasladado A un hospital Donde quedó internado Bajo guardia policial Lo antes mencionado Se supo En la labor periodística Trascendió Que los uniformados Desvieron el reporte Al número de emergencias De que un sujeto armado Estaba en las Calles de la colonia La Libertad Ubicada en esta urbe De esta manera Los uniformados Se trasladaron al sitio Y localizaron A la hora indiciado Mismo que comenzó A dispararles Y los policías Repelieron el ataque El supuesto gatillero Fue herido Y aprendido En la calle Junta de La Paz De la misma colonia El imputado Fue canalizado Al hospital regional Y ahí quedó internado Con guardia policiaca Él dijo Llamarse Marco N De 25 años de edad Le fue asegurado En su poder Una pistola Calibre 38 En el mismo municipio Zamorano Una mujer embarazada Quedó herida Al protagonizar Un choque De motocicleta Contra un vehículo Una embarazada Lesionada Y algunos daños Materiales Fue el saldo De un choque Por alcance Entre una motocicleta Y una camioneta En el municipio De Zamora La mujer herida Es Araceli M De 28 años de edad Vecina de la colonia Tamandaro Del municipio De Jacona Quien fue auxiliada Por personal De rescate Y salvamento Que la trasladó Al instituto De servicios De seguridad Social De los trabajadores Del estado Issste El encontronazo Fue en la avenida Virrey de Mendoza Frente al negocio Pizza Hut Donde colisionaron Una motocicleta Honda Tipo Dio De color rojo Con blanco Y placas NKK 1B Así como Una camioneta Nissan De color blanco Con matrícula De circulación MU2525M Los agentes De tránsito Y vialidad Se encargaron De efectuar Los respectivos Peritajes Asegurando Ambas unidades Implicadas Mientras se Determinan Responsabilidades Informo Para Red 113 Javier Magaña En tanto En la capital Michoacán Esta mañana Un taxista Fue asesinado A balazos Cerca de una Gasolinera En la carretera Morelia Pátzcuaro Un taxista Fue ultimado A tiros Cuando estaba En una estación De gasolina Ubicada A la orilla De la carretera Morelia Pátzcuaro El asesino Escapó Tras la detonación De arma de fuego Comentaron Algunos testigos A la policía Trascendió Que probablemente Se trató De un intento De asalto Contra el trabajador Del volante Sin embargo Será la instancia Competente La encargada De esclarecer El caso Mediante Las respectivas Investigaciones Los hechos Se registraron Alrededor De las 5 Horas De este jueves En la gasolinera De la colonia San José De la Huerta Ubicada En el kilómetro 5.5 De la citada Rúa Justo junto Al motel El Faro En la capital Michoacana El homicida Huyó pie a tierra Y unos empleados Del lugar Avisaron Al número De emergencias 9-11 Para pedir ayuda Luego arribó Una ambulancia Cuyos paramédicos Confirmaron El deceso Del chofer Quien fue Identificado Como cándido De 63 años De edad De acuerdo Con las fuentes Se apreció Que el auto De la víctima Es de la marca Nissan Suru Con logotipos De la línea Radiotaxi Tarase Con un número Económico 25 Y matrícula B998 LBA El área Donde ocurrió El violento Acontecimiento Fue acordonada Por los elementos De la policía Municipal Y después El personal De la Procuraduría General de Justicia Adscrito a la unidad Especializada En la escena Del crimen Inició las correspondientes Indagatorias Reportó Para la agencia De noticias Red 113 Juan Manuel Álvarez También en la capital Del estado Un dueño De un negocio De alitas De la zona De Altozano Fue aniquilado A balazos Por sujetos Armados Con armas De grueso calibre Unos sujetos Asesinaron Al joven dueño Del negocio Miniswings Ubicado En la avenida Montaña Monarca En las inmediaciones De Altozano Y de la comunidad De Jesús del Monte Además El socio Del hoy finado Resultó lesionado Y luego fue auxiliado Por unos paramédicos De acuerdo Con la información Obtenida en la labor Periodística También se supo Que el ahora exiso Respondía al nombre De Reinel Alejandro De 24 años de edad Quien sufrió Varios balazos Y quedó tirado En el interior Del citado establecimiento Localizado a la altura De las instalaciones Del Tecnológico De Monterrey Campus Morelia El atentado Sucedió cerca De las 0 horas De este jueves Y fue reportado Al número De emergencias 9-11 Así que rápidamente Unos oficiales De la policía municipal Llegaron al sitio Y lo acordonaron Para proteger Los posibles Indicios Minutos después Se presentaron Unos rescatistas Locales Quienes confirmaron El deceso Del susodicho Y llevaron al herido Hasta un osocomio El sobreviviente Posteriormente Fue identificado Como René De 25 años de edad Las fuentes Las fuentes Las fuentes mencionaron Que los agresores Escaparon Con rumbo incierto Y a bordo De una camioneta Color arena Agentes De la Fiscalía De Homicidios Y de la Unidad Especializada En la escena Del crimen Dependientes De la Procuraduría General de Justicia Se hicieron cargo De las respectivas Investigaciones Y el cadáver Fue finalmente Trasladado Al Servicio Médico Forense Para la práctica De la necropsia De ley Reportó Juan Manuel Álvarez Para la agencia De noticias Red 113 En la tierra caliente Michoacán En Buenavista Tomatlán Muy cerca De la gasolinera De Pinsándaro Fue hallado el cuerpo Sin vida Con impactos De bala De un hombre Un joven Que tenía impactos De proyectil De arma de fuego En su humanidad Fue encontrado Tirado En una jardinera En la gasolinera Que está En la población De Pinsándaro Perteneciente Al municipio De Buenavista Dijeron contactos Oficiales Unos automovilistas Que pasaban Por la zona Fueron los que Hallaron al difunto Y de esta manera Llamaron a la policía El personal De seguridad pública Junto con el ejército Mexicano Acudió al lugar Y lo acordonó Para evitar La contaminación De indicios Del asunto Tuvo conocimiento La unidad especializada En escena del crimen Independiente De la Fiscalía Regional de Justicia Misma que emprendió La recolección De evidencias Y realizó El levantamiento Del cadáver Voces allegadas Al asunto Dijeron Que el ahora Ociso Fue identificado Por sus deudos Como Eduardo G De 25 años De edad Y agregaron Que se presume Que el homicidio Está relacionado Con la lucha Entre bandas Criminales Antagónicas Que mantienen Presencia En la región Informa Para Red 113 Javier Magaña En tanto En los reyes En un predio Cercano a un balneario Fue hallado El cuerpo De un hombre Colgado El cuerpo De un hombre Que está en calidad Desconocido Fue hallado Colgado en un árbol En un predio Cercano a un balneario De la población De San Sebastián Perteneciente Al municipio De los reyes Trascendió Que jornaleros Que realizaban Su trabajo En un sembradío De zarzamora Se percataron De que al otro Lado de la cerca Se encontraba Colgado De un lazo Atado al cuello Y a la rama De un árbol Una persona Del sexo masculino Por lo que de inmediato Dieron parte A las autoridades Al sitio Arribó personal De protección civil De los reyes Y policía municipal Cuyos elementos Ubicaron al oxiso A unos 350 metros Del balneario De los tepetates Mismo que estaba Colgado Y no traía ningún documento Entre sus pertenencias Que pudieran permitir Su identificación Más tarde También se apersonaron En el sitio Los agentes De la Procuraduría General de Justicia Para efectuar El levantamiento Del cadáver Del hombre Que se describe Como una persona Que vestía Playera negra Chamarra del mismo color Pantalón de mezclilla azul Y botas de color café Tipo industrial El cual no tenía Identificación alguna Que permitiera saber Sus generales El cadáver Fue enviado Hasta el servicio Médico forense De la ciudad De Uruapan Para efectuarle La necropsia de rigor Además de tratar De identificarlo Para entregarlo A sus deudos Informo para Red 113 Javier Magaña También en Uruapan Un hombre Fue encontrado Sin vida Colgando al interior De su domicilio Un hombre Fue encontrado Muerto Ahorcado En un cuarto De su vivienda Ubicada en la colonia La Mora En la ciudad de Uruapan Asunto que es investigado Por las autoridades Ministeriales De acuerdo con la información Obtenida en la labor periodística Los familiares De la Oroxiso Fueron los que hallaron En las condiciones Antes mencionadas Al mismo Del difunto La policía No reveló Sus generales Únicamente se supo Que es una persona De 54 años de edad El inmueble en cuestión Está ubicado En la calle Julio López Chávez A espaldas De la preparatoria Lázaro Cárdenas Hasta ahí Llegaron unos paramédicos Locales Que revisaron al ciudadano Y confirmaron su deceso El caso es indagado Por la autoridad Especializada en escena Del crimen Dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia Informo para Red 113 Javier Magaña En un aparatoso Accidente vial Ocurrido en Parácuaro Un hombre falleció El conductor De un tráiler Falleció Luego de que Dicho vehículo Cayera de un puente A un desnivel De aproximadamente 15 metros De profundidad En el municipio De Parácuaro Fuentes policiales Mencionaron Que el accidente Se registró En la población De Úspero Y fueron unos habitantes De la zona Quienes solicitaron Ayuda a las Corporaciones de rescate En la escena Rápidamente se presentaron Oficiales de la policía Michoacán Y paramédicos de protección Civil municipal Estos confirmaron El deceso del chofer Quien respondía Al nombre de Mario J De 49 años de edad Con domicilio En la colonia Ignacio Ramírez Perteneciente A la ciudad de Uruapan Agentes de la Fiscalía Regional de Justicia Se constituyeron En el sitio Y efectuaron Las correspondientes Averiguaciones Además Unos peritos criminalistas Llevaron el cadáver A la morgue Para la aplicación De la necropsia De ley En cuanto a la unidad Siniestrada Esta transportaba Un cargamento De limón Y terminó Totalmente destrozada Comentaron Las autoridades Informó Para Red 113 Javier Magaña También en Tocumbo Ocurrió Un accidente En el cual Un camión Que trasladaba Caña de azúcar Terminó volcado Luego de impactar A otro camión Un camión Cargado Con varias toneladas De caña de azúcar Que se dirigía Al ingenio de Santa Clara Se impactó Contra otro camión Para finalmente Volcar sobre uno De sus costados En la carretera Jacón a los Reyes A la altura Del municipio de Tocumbo Se conoció Que la unidad Implicada Es una de la marca International De color rojo Con placas De circulación MU-9768 Conducido por Fernando C La cual se desplazaba Por la carretera Antes mencionada Con dirección A la factoría El conductor Perdió el control De su dirección Hacia la izquierda Invadiendo el carril Contrario De circulación Chocando Contra un camión De la marca Mercedes-Benz Modelo 2003 Tipo autobús De color blanco Con amarillo Y matrícula 69-5HV Esto del servicio Público federal Tripulado por Francisco M Al sitio del choque Arribaron elementos De la delegación Estatal de policía Y tránsito Comisionados a los Reyes Quienes en coordinación Con las policías Municipales Realizaron las dirigencias Necesarias Para deslindar Responsabilidades Remitiendo al corralón A ambas unidades La circulación En el tramo Estuvo cerrada Por varios minutos En lo que los vehículos Y la caña Eran retiradas del lugar Informo Vamos a una pausa Y regresamos Ya que la ambulancia De la Secretaría De Seguridad Pública Ha realizado En lo que va del año Más de 800 servicios Prosperitalarios No todos tienen que ver Con eventos En los cuales Estuvo implicada La policía La sociedad Se ve beneficiada Con sus servicios Mi novio me está pidiendo Un UTS ¿Qué hago? No inventes ¿De verdad? Sí, de repente Me mandó un mensaje Pidiéndome unas fotos No manches ¿Y tú quieres enviárselos? No O Bueno, no sé ¿Qué tal si hace algo malo Con ellas? No lo hagas Si te está presionando No está bien Si te presiona Para que le envíes Fotos desnuda No es amor Es violencia Campaña disuasiva De la violencia En el noviazgo Citelis Michoacán Está en ti Bueno, pues es parte De la información Ocurría durante las últimas horas En este estado Michoacán Conrado Pero también comentarles Algo que es Sumamente Importante Ya que en ocasiones No se menciona mucho Pero hay Equipos Para médicos Tácticos De la Secretaría De Seguridad Pública La mayoría de ellos Pertenecientes a la unidad De restablecimiento De orden público Que diarios En la RIFAN Diario salen A atender eventos No necesariamente Que estén implicados Con policías Sino en lo general Para atender Ayuda hospitalaria Brindarla A aquellas personas Que lo necesiten Inclusive Mencionaba La Secretaría De Seguridad Pública Que durante este año Hasta el momento Se han brindado Más de 800 servicios Vamos a ver La información Que se preparó Acerca de este tema La Ambulancia De Urgencias Básicas De la Policía Michoacán Brindó más de 800 Atenciones médicas En lo que va De 2018 Esta unidad De la Secretaría De Seguridad Pública Opera a través De dos vehículos Acondicionados Para dar primeros auxilios Y canalizar Hospitales públicos Y privados Tanto a personas Que así lo requieran A través del 911 Como a personal Adscrito a la institución La segunda unidad De atención Que entró en operación En febrero de este año Brindó 525 Mientras que la anterior Alrededor de 300 Estas atenciones Que se realizan En coordinación Con las instancias De auxilio Y salud Por medio Del Centro Regulador De Urgencias Médicas Se brindan Las 24 horas De los 365 días Del año Informó para Red 113 Javier Magaña Bueno pues Así las cosas Congrado Si es algo fundamental La atención Prohospitalaria Y pues Como tú lo mencionabas Marcos Los paramédicos De la unidad De restablecimiento De orden público No nada más Atienden temas Donde la policía Este involucrada Sino que también Si hay un accidente En el que hay Civiles lesionados Acuden al mismo Si hay un reporte De alguna persona Que por alguna enfermedad Requiera de ayuda También se desplazan Al lugar Y es parte De esta Aborta No le caramba Que es ser policía Muchas veces No se le hace El reconocimiento Como sociedad Que se merece A los uniformados Pero nosotros En este espacio Siempre procuramos Marcos Resaltar Este tipo de acciones Que realizan los policías Porque no cualquiera Tiene el valor De ponerse un uniforme Y de salir a las calles Para elaborar Al servicio De la ciudadanía Pues amigos Ha sido toda la información Por el día de hoy A través de este Su noticiario Red 113 Nosotros somos Marcos Morales Conrado Álvarez Y por supuesto Todo un equipo profesional De periodistas Que elabora diariamente Para llevarles a ustedes La información más importante Que se registra En la entidad Que tengan todos Una excelente noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!